Bueno, extiendo un saludo para todos ustedes, para sus familias, espero que estén muy bien y que sean unos fieles televidentes de este canal. Bueno, les cuento que hoy en este programa en Singular, el Señor nos ha permitido traer a una persona que tiene un testimonio muy difícil. De hecho, le voy a agradecer a ella, Ana Lopera, por estar acá al frente y quererlo compartir conmigo y con todos ustedes. Ana, ¿cómo has estado? Muy bien, muy bien, muy contenta de estar acá compartiendo hoy mi testimonio de vida, Miriam, porque definitivamente a través del tiempo en el que he escuchado tantos testimonios de otras personas, yo me voy dando cuenta que los testimonios son los que nos permiten a nosotros identificarnos con las realidades de nuestra vida. Estamos en este momento viviendo en un mundo de muchas máscaras, de mucha felicidad, mucha alegría, pero llevamos una cruz cada uno y sin duda cada una de esas situaciones que nos van marcando de forma dolorosa, muchas veces tratamos de taparla, pero cuando uno empieza a reconocer en su vida todo lo que ha pasado, que ha sido difícil, es cuando verdaderamente empieza a tener libertad. Bueno, antes de hacer ese flashback o ese regreso al pasado para detectar todas esas situaciones que le han marcado, que la marcaron mucho a usted, es diseñadora de interiores, una carrera que me encanta, ¿no? Sí, diseñadora de espacios, de la colegiatura, pues ahora estoy en este momento trabajando con mi esposo, mi esposo tiene una firma de construcción, entonces pues con él trabajamos de la mano y hace muy poco porque en realidad lo que estoy haciendo ahora, mi principal, pues como trabajo es ser esposa y madre. Exactamente, esposa y madre, madre de dos hijas, exactamente. Dos hijos. De dos hijos. Manuel de cinco años y Alma tiene tres años y medio. Bueno, dos hijos, un muy buen esposo, me ha dicho usted, un matrimonio muy feliz, una vida relativamente muy feliz, pero no siempre fue así, no siempre fue así. Es verdad. En la niñez, como muchos matrimonios, el de sus padres no funcionó, se separaron. Sí. ¿Qué detonó eso en Ana María? En Ana, perdón. Sí, Ana María. Ana María. Sí, claro que sí. Bueno, como todos los casos de divorcio yo creo que siempre van a ser muy difíciles, especialmente para los hijos. Pues incluso en mi testimonio yo puedo decir que yo ni me di cuenta porque cuando mi papá y mi mamá me hicieron ya se estaban separando, ¿cierto? Desde la concepción ya mi papá pues había tomado la decisión de irse, él se fue incluso para Estados Unidos y mi mamá ya es una mujer médica, muy trabajadora, le tocó quedarse pues obviamente al cuidado mío y de mi hermano mayor. Yo y yo nos llevamos tres años y esto pues en realidad es, yo lo vengo a detectar, o sea vengo a darme cuenta de esa tristeza que genera en mí más o menos a los cuatro o cinco años cuando empiezo a ser consciente de esto. Mi mamá siendo una mujer, como te digo médica, tenía que trabajar muchísimas horas, turnos de noche, entonces mi hermano y yo casi siempre estábamos al cuidado de una empleada, ¿cierto? Que nos estaba pues preparando los alimentos, permitiendo pues que nos organizáramos para que mi mamá saliera del trabajo prácticamente a recogernos, para llevarnos a la guardería y llegara a la casa a descansar y volvía y se iba porque era de un hospital para otro. Un tren horrible de trabajo, sí. Entonces, como te contaba pues al estar el cuidado de esta empleada, muchas veces y he considerado yo que los adultos en muchas ocasiones están pensando que los niños no entienden, pues no te preocupes que los niños no entienden. Sí, no entienden, sí, no entienden las cosas. Y ella constantemente estaba viendo muchas telenovelas, ¿cierto? Todo el tiempo eran telenovelas, telenovelas, entre nosotros éramos expuestos constantemente a este, pues así, a estos contenidos. Y yo recuerdo con mi hermano, pues claro, cuando veíamos pues estas escenas que yo creo que antes no habían tantos filtros como de pronto ahora o la censura, yo empezaba pues a poner a jugar mis Barbies con el Ken, a replicar estas escenas tan candentes y todo, y posterior a eso pues empecé también a tener pues como encuentros con mi hermano, o sea, nos tocábamos desde muy pequeños, como nuestras partes íntimas, nos explorábamos y todo. Y eso sucedió pues hasta mucho más adelante. ¿Qué edad tenía usted en ese momento, Ana? No, yo tenía unos tres, cuatro años, ¿cierto? Por Dios, es que fue una iniciación en lo sexual muy precoz. Sí, exacto, sí, eso es algo que ya demarca pues como por completo mi vida. También cuando estábamos en, al cuidado de uno de mis tíos, seguramente él en ese pensamiento de que los niños no entienden nada, pues él tenía su oportunidad de ver pornografía, mientras nosotros estábamos en la cama del lado al cuidado de él, él lo veía y pensando seguramente estos no entienden nada. Entonces ella me decía, ay, tío, pues cuando le decíamos, tío, ¿y qué es eso? Entonces, ah, no, unas señoras que están jugando a la enfermera y no sé qué, pues, pero claro, eso estaba generando ya nosotros un mensaje muy negativo sobre la sexualidad, ¿cierto? Porque primero nadie nos estaba hablando de ella y no nos la estaban explicando, pero ya la estábamos viendo cómo se utilizaba pues llena de máscaras y cosas pues... Ana, usted le comentó a su mamá lo que estaba pasando, ¿ella se enteró de eso? No, en ese momento no. Yo creo que uno va teniendo también pues como en su ser una idea de que hay algo que se quiere esconder, entonces, pues, si nadie nos lo quiere contar, pues tampoco lo hablemos porque no es algo que nos están hablando abiertamente. Yo recuerdo, Miriam, en una ocasión una amiga me compartía a mí algo y es que nos preguntaba que... O sea, ¿cuál es la primera...? Ustedes recuerdan la primera experiencia sexual que ustedes tuvieron en su vida? Y claro, todo el mundo lo sabe, entonces, la invitación era que recuerden que con sus hijos, los primeros que deben de abarcar ese tema con ellos son ustedes, que no llegue otra persona a hacerlo, ¿cierto? Porque ahí es cuando se empieza a deformar... Pues imagínate, lo más importante en el ser humano, pienso yo, es la sexualidad porque es que de ahí nace la familia, ¿cierto? O sea, se va dando la vida. Entonces, bueno, pues sucede que ya imagínate en las primeras etapas de mi vida, pues yo como mujer no estoy siendo educada en pro de quererme cuidar, de querer tener un respeto hacia mi cuerpo, hacia mi sexualidad, ¿cierto? Yo cuando estoy en oración, muchas veces le digo al Señor, o sea, ojalá pues alguien me hubiera hablado de la virginidad, ¿cierto? Lo importante que era guardarse para el matrimonio y todo. Y sin duda, yo le contaba pues como a mi esposo cuando hemos hablado de estos temas, que el tema de la sexualidad es algo que se quiere siempre pues como tapar, ¿cierto? Exacto. Pero eso definitivamente es algo que hay que empezar a hablar con los hijos desde muy temprano para que ellos conozcan la hermosura de lo que es la sexualidad. Y ahora más, y ahora más, que están expuestos, están bombardeados por todos los lados a un pansensualismo impresionante, impresionante. Pero, pero, a ver, ¿por cuánto, durante cuánto tiempo usted mantuvo, digamos, este, este, este contacto sexual tanto con su hermano o viviendo situaciones con sus muñecos, como decía? ¿Por cuánto tiempo se prolongó eso? Yo creo que eso fue por ahí hasta los 10 años más o menos, y ya llega como un momento en la conciencia en el que uno dice como que esto no debe estar, pues esto no está bien y hay que pararlo, ¿cierto? Y afortunadamente nunca hubo pues como una penetración ni nada por el estilo, pero sí ya pues demarcó como otras cosas en mi vida. Y eso sumado, perdón, Ana, a que usted estuvo expuesta pues a, en esas soledades de que su mamá no podía estar todo el tiempo pendiente de ustedes porque obviamente tenía la enorme responsabilidad de sostener una casa y demás, usted estuvo expuesta a que un vecino la violara, ¿no? Ah, sí, claro, entonces en dos ocasiones, pues en una ocasión una señora que era mi vecina precisamente y el esposo me invitaban a mí a tomar el algo, y esto es algo muy triste contarlo Miriam porque esta señora le acolitaba eso a su esposo, o sea, yo recuerdo que entonces ellos me invitaban pues como ay, sí, venga, no, como así unas galletitas, no sé qué, ella me mandaba para la habitación con el señor, el señor me sentaba y me decía abra las piernitas y empezaba a tocarme pues como los genitales y todo y ella de repente pues como que llega, ay, como que, pues como que ya, deje de hacer eso, pero no, pues en ningún momento Una reacción como de, ay, sí, 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 claro, por supuesto, sino que, ah, pues bueno, me toca pasarlo por alto Luego yo se lo cuento a mi mamá y mi mamá pues tampoco tuvo como una reacción, yo creo que de pronto de querer pararlo, sin duda me impidió seguir yendo pues allá, pero pues eso sucedió, yo creería que por ahí en dos o tres ocasiones Ana, usted durante mucho tiempo estuvo como ese resentimiento de por qué no me protegieron cuando era niña, por qué no me protegieron mi sexualidad, mi virginidad Claro que sí, si eso, pues ya cuando empiezan, empiezo yo a ver las consecuencias en mi adolescencia y en mi adultez y obviamente ya cuando yo tomo conciencia de mi vida y empiezo a revisarla y me doy cuenta de eso, pues eso genera un dolor en mí pero también me da las herramientas para hoy por hoy poder tomar medidas sobre mis hijos, cierto, sobre cómo debo protegerlos y educarlos frente a eso para que ellos de pronto no vayan a sufrir las mismas consecuencias Usted había iniciado un camino sexual anormal, anormalísimo y continuó durante la adolescencia, es decir, usted ya empezó en su adolescencia con relaciones que no eran las mejores ni las normales, ni buenas, ni sanas durante un gran tiempo y además una niña fumadora, en fin, que tenía una serie de como de conductas detonadas a partir de esos tres añitos y todo esto que vino con eso, ¿no? Claro, en mi casa pues obviamente por como te decía, lo que sucedía era que como mi hermano era el mayor entonces mi mamá delegaba mucha responsabilidad en él y yo estaba ahí como al cuidado prácticamente de mi hermano, cierto y todos los amigos de mi hermano empezaron a ser mis amigos, yo nunca tuve mis propios amigos sino que eran los de él y empecé a tener novios como a los 13 años, cierto, 13, 14 años. Lo que yo que te quería contar, mire, es que en mi casa, o sea, nuestra convicción de la fe católica viene posterior a verdaderamente la educación que tenemos inicialmente porque casi todas las familias que yo conozco o de mis compañeros católicos es porque han tenido unas familias por tradición católicas pero no totalmente convencidas que han querido pues como inculcar fuertemente en el día a día los valores cristianos entonces esto pues más adelante cuando yo veo todo lo que pasa en mi vida y lo pondero pues frente a las creencias que nosotros tenemos que bueno es que nosotros como sociedad queramos verdaderamente poner esos valores como prioridad en la vida de todos los otros niños Exactamente, y antes de avanzar hay un puntico que no quiero pasar por alto y es que usted sentía una enorme soledad de la cual se dan cuenta sus amigas tengo entendido que usted se iba para las casas de sus amigos y usted no quería salir de allá pero ya encontraba el calor de hogar que no había en su casa Sí, resulta que pues yo creo que precisamente por esa soledad que yo tenía de que mi mamá nunca estaba, estaba siempre trabajando entonces yo encontraba en otras casas de otras amiguitas pues que entonces que servían la comida calientica no sé qué y habían comentarios pues muy fuertes incluso como que niño usted cuando va a pasar la cama para acá y ahora yo en ese momento no lo sentía como algo despectivo seguramente como que tan gracioso este señor haciéndome ese comentario pero ya después cuando uno lo entiende dice como que tremendo pero bueno pasa que Miriam que cuando yo cuento mi testimonio siempre quiero hacer énfasis en lo siguiente es en que el señor sana mi vocación mi vocación porque yo recuerdo desde mi infancia desde esos 3, 4 años que yo anhelaba profundamente tener una familia ¿cierto? quería ser mamá, quería tener hijos pero cuando pasa toda esta deformación en la sexualidad en el relacionarme con las otras personas pues emocionalmente o sea en los romances y todo eso me voy dando cuenta de que eso parece ser como una fachada o sea como que eso no se puede eso es una máscara que todo el mundo tiene y muy bonita las otras familias y luego voy dándome cuenta de que los papás de otras amiguitas también se separan entonces yo soy como que no, pues la familia es una falsedad total ¿cierto? cuando tengo 13, 14 años mi hermano se va a vivir a Estados Unidos donde mi papá, mi papá siempre pues a pesar de haber abandonado pues nuestro hogar él se fue para Estados Unidos y siempre estuvo respondiendo por nosotros entonces teníamos contacto con él y les mandaba cajas de regalos cajas no, eso pues o sea en lo material era ¿cierto? votado votado pero obviamente los hijos no son solamente carnes sino también corazón y espíritu entonces eso, esa fue una parte pues como muy aporreada considero yo en este momento de mi vida cuando ya mi hermano se va a vivir a Estados Unidos entonces yo era muy apegada a mi hermano y él empieza a decirme mi mamá tiene una situación económica muy difícil la echan de los trabajos y yo a esa edad pues claro adolescente entonces yo quería ya ir a todas las fiestas de 15 y los zapatos y los vestidos y tal, tal, tal y yo me dice pues que yo ya estaba como exigiendo cosas pues que se le salían a ella las manos entonces pasa que ella se ve ya sin herramientas para seguirnos dando pues como la comida y proveer por nosotros y mi hermano me convence de que me vaya para allá para Estados Unidos, para Nueva York sí, para Nueva York entonces yo termino noveno acá y empiezo a terminar el colegio allá en el high school pues entro a noveno, décimo, once y allá se hace hasta doce y se me abre un mundo pues o sea de libertad de libertinaje de libertinaje de desenfreno de desenfreno impresionante porque entonces a mí me toca empezar a estudiar ya con pues personas que han desarrollado muchos estereotipos distintos ciertos raperos, pandilleros las mujeres que tenían pues de otras culturas además, cierto y entre ello me encuentro mucho con amiguitas que expresan ser lesbianas, cierto y en ese momento ellas empiezan a influirme a que pues a que conozca ese mundo, cierto y efectivamente entonces yo empecé a frecuentar pues como bares pues que estos bares chuecos y donde asistían solamente pues mujeres y me decían ¿cómo así que usted es straight? no, usted no es porque usted no ha estado nunca con una mujer si usted prueba a estar con una mujer se va a dar cuenta que es mucho mejor no sé qué y yo creo que ahí entra mucho Miriam la formación del carácter o sea cuando uno no tiene un carácter bien forjado muy probablemente si uno hunde ese botón se va exactamente se va por un vacío ¿por qué te lo digo? porque o sea y paralelo a esa misma situación fueron otras situaciones en mi vida con las drogas con los hombres, cierto en los que yo me creía muy fuerte pues como que así no tranquilo yo salgo de esto pero yo un día ese botón y lo que era lo que iba a suceder era que iba a caer ya cada vez más y más a la fosa fatal exactamente entonces bueno cuando yo ya estoy allá empiezo también a darme cuenta de que pues esto de la sexualidad es algo ya pues como que no eso es como cualquiera con cualquiera o sea mis amigas empiezan a mostrarme a mí como esa faceta del sexo yo había tenido nobis y relaciones pues como como estables dos en dos ocasiones desde los 15 hasta los 16 y luego desde los 16 a los 17 y ya pare de contar hasta ahí fueron mis relaciones serias y estables a partir de ahí Miriam empiezo a prostituirme literalmente no por plata sino por amor con el deseo de sentirme amada como mujer de tener ese anhelo sobre todo en mi corazón de querer conformar una familia y todo a mí cualquier hombre me servía pero también hay un dolor que empieza a haberse reflejado en estos comportamientos que yo tenía yo digo que yo era muy solapada cierto muy solapada y luego cuando yo ya tengo mi encuentro con el Señor pues me doy cuenta es de que se genera un deseo de venganza en mí al ver que mi familia no tuvo un éxito como familia entonces a mí me parece que nadie más lo puede tener y yo empiezo es a pues a meterme en las relaciones de mis amigas con los novios cierto de ser a boicotear a boicotear todo esto o sea como que si yo no puedo ser feliz en una familia nadie va a conseguir una estabilidad ni nada cierto y no solamente me metía con los novios de mis amigas sino con los primos, los hermanos pues cierto esto acá también quiero resaltar que cuando esto sucedía pues claro yo me iba llenando más de dolor cada vez más de dolor cierto cada vez más de dolor y en una ocasión que mi mamá pues yo vine a Colombia pues mi mamá claro o sea viendo que yo podía quedar en embarazo tan fácil o sea como dándose cuenta que yo ya había iniciado mi vida sexual y todo esto en su falta de conocimiento obviamente y por querer más protegerme a mí me puso la té de cobre cierto para que yo no fuera a quedar en embarazo pero la realidad es que la té de cobre es un método anticonceptivo micro abortivo o sea genera aborto o sea permite la concepción pero entonces hay abortos y hace poquito yo estaba en oración y yo pues porque estaba muy consternada por todo lo que está pasando ahora en el mundo con esto de la normalización del aborto y yo estaba haciendo el rosario frente a una imagen de Jesús que mi mamá tiene ahí y ya estando ahí yo siento como que se me vienen 20 niños encima cierto y yo pues yo me puse a llorar porque yo pude como asociar eso a que el señor me estaba mostrando que esos posiblemente eran mis hijos cierto los hijos que yo concebí en algún momento durante tantas relaciones y tanta promiscuidad pues y que estaban ahí conmigo como perdonándome por decir algo exactamente mientras usted estaba entre tanto cuando usted estaba en Estados Unidos su mamá empezó a tener contacto con la Virgen y a empezar a rogarle a ella que usted volviese pues más que yo volviese ella o sea todo comenzó toda esta historia tan bonita que el señor tiene conmigo empieza es porque mi mamá un día se va a caminar hasta la Virgencita del Aguacatala y no pidiéndole un esposo ni un novio ni nada porque mi mamá pues ya había comprendido como que esa no era pues entonces ya su misión y ella le está diciendo pues como a la Virgen como que dame a alguien o sea que me acompañe así sea una mejor amiga alguien con que yo me sienta como acompañada y ella me cuenta que esa misma mañana yo la llamé y estábamos hablando normal y todo y de repente yo entro en llanto y le digo mamá yo me quiero devolver para allá por favor recíbeme yo siento muchos vacíos en mi corazón o sea que yo sentía la vida muy vacía que yo no le encontraba sentido y me dijo hijo claro o sea regrésate pues yo te recibo con ya ella había conseguido de nuevo pues trabajo entonces sintió pues esa seguridad de que podía recibirme de nuevo cuando yo regreso entonces bueno no yo sigo aquí mi vida normal o sea tampoco hubo mucho cambio listo ahí sí el abrazo de mamá la comida de mamá y los cariños pues muy rico yo ya sentía como que un respiro pero no estaba sana empezó a estudiar en la colegiatura no empecé a estudiar en la colegiatura y venía con toda la soberbia de haber estado en estado en la gran megápolis en la urbe y yo pues mejor dicho sentía yo tengo una pues entre esto una historia con mi mejor amiguita porque yo conocía a mi mejor amiga allá en la colegiatura y ella era una inocentona no ella era pues así toda puritana y yo la veía y yo está tan tonta pues yo como que hoy no me lo contaba pero eso antes generó en mí como que o sea alguien distinto sí o sea como que ella porque tiene eso y yo quiero pues yo deseo volver a esa inocencia cierto y más adelante pues obviamente nos hicimos muy buenas amigas y hasta el sol de hoy pues somos muy buenas amigas mi mamá en ese momento que estuvo pues como con ese contacto con la virgen empezó también otra vez a regresar a su pues sí como a su a su a su fe cierto a darle más fuerza y en una ocasión una vecina los caballeros de la virgen fueron y llevaron la virgen entonces mi mamá dijo pues pero porque tenemos que rezar el rosario solamente cuando vienen los caballeros de la virgen porque no lo empezamos a hacer acá en la unidad en comunidad y empezaron a rezar el rosario todos los 13 cada mes entonces a mí me parecía muy bonito porque yo dije yo no pues muy bueno para ella que es como tan sola y todo muy rico pero yo no lo necesito cierto y sucede que ella empieza 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 y yo por allá entre una de esas relaciones que tenía con un novio yo ya llegué y le dije a no yo había terminado con él entonces él me dice ella me dice yo pues claro paupérrima yo toda destrozada toda achantada ella me dice ayana vamos a un retiro y claro cuando uno está en la fosa fatal a uno cualquier cosa le sirve entonces yo pues como queda bueno si vamos a ese retiro entonces mi mamá me dice listo y nos fuimos era un retiro de televida exactamente y lo vamos a tener que dar ahí qué pasó en ese retiro de televida porque se nos acaba el tiempo de esta primera parte pero continúa esta entrevista y a todos los televidentes ojo la semana entrante continúa y es muy importante porque este testimonio de pronto puede servir como campanazo para tantos y tantos papás que de pronto se desentienden un poco de lo que pasa con sus hijos sobre todo en la adolescencia en la infancia y luego tienen que pagar las consecuencias después de lo que hicieron ya cuando son adultos entonces hasta pronto que estén muy bien